Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el bolchón. Se dice que no hay pedazo de tierra sin una tumba española, y es que los soldados del imperio español lucharon por todos los continentes, dejando una España exhausta. Desde el siglo XVIII España redujo su participación en las guerras extranjeras, y en el siglo XIX se limitó a Marruecos, Cuba y Filipinas. Tras desangrarse en las guerras carlistas, España no tuvo otra que declarar la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Llegamos al inicio de la Guerra Civil, que además de ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial, dio origen de alguna forma a la División Azul. Rasca el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. La tensión política en España no era un caso especial. En aquella Europa había una grave polarización entre los anticomunistas y los antifascistas. En febrero de 1917, el zar ruso abdicó, desembocando en la llegada al poder de la extrema izquierda. Los bolcheviques de Lenin se apoyaron sobre la violencia para barrer al resto de grupos políticos, y consiguieron instaurar el primer régimen comunista de la historia. Donde se persiguió con rabia a la iglesia, se cebaron con el ejército y abolieron la propiedad privada. Los europeos se horrorizaron con la política del terror con la que silenciaron a los que se opusieron al régimen. Pero lo que más perturbó a los europeos fue la idea rusa de expandir la revolución por toda Europa. Al acabar la Gran Guerra en 1919, hubo una ola revolucionaria por toda Europa. En Italia, el alza del comunismo provocó una reacción al lado opuesto, en el que Mussolini creó un nuevo movimiento anticomunista que denominó fascismo, y lo llevó al poder en menos de tres años. Durante los siguientes años, los países del este, centro y sur de Europa cayeron en dictaduras de derechas, y los que se mantuvieron en la democracia tuvieron que soportar a partidos extremistas. El crack del 29 hizo ver que el capitalismo caería en cuestión de tiempo. El fascismo se presentó como la alternativa, el anticomunismo y anticapitalismo fusionados. Los trajes, los estandartes, los desfiles y la música cegaron a los alemanes. Hitler fue nombrado canciller en 1933. La nueva amenaza de que Europa cayera en manos del fascismo provocó una nueva reacción, acabando de dividir la política entre anticomunistas y antifascistas. En España, la CEDA ganó las elecciones del 33, y al año siguiente la izquierda reaccionó con la revolución de Asturias, que acabó por fracasar. En 1936, el gobierno cambió de manos, consiguiendo el poder, el Frente Popular. Los Frentes Populares eran una iniciativa de la URSS para frenar el fascismo. Consistía en una coalición de partidos antifascistas, generalmente socialistas y comunistas, que se juntaban para ganar fuerzas en las elecciones. Que la Segunda República acabara como una república soviética era un peligro real, por lo que cinco meses después de las elecciones se alzaron militares, frangistas y monárquicos, todos unidos por el anticomunismo. La guerra provocada por un conflicto interno rápidamente recibió la intervención extranjera. La Italia fascista envió un contingente de hombres y algunos aviones. La Alemania nacional socialista la elegió un cóndor, que siendo menor que la italiana, alcanzó una fama mayor. Francia apoyó en un principio a la república, pero acabó por darle la espalda, mientras que la URSS se lanzó con todo, enviando miles de asesores, gran cantidad de material militar y creando las brigadas internacionales. La república afirmaba que la guerra civil era una nueva guerra de independencia contra el agresor ítalo-alemán, mientras que los falangistas hablaban de una cruzada anticomunista. El 1 de abril de 1939 acabó la guerra civil con el resultado que todos conocemos. Cinco meses después, Alemania invade Polonia y los aliados declaran la guerra al Tercer Reich. Sin embargo, cuando dos semanas después la URSS invadió Polonia desde el oeste, no hubo respuesta alguna. Esta sucesión de movimientos despistó a Franco, que no entendía cómo Hitler se podía haber aliado con Stalin para invadir Polonia, que era una dictadura militar, ultracatólica y anticomunista. Esto sumado a la reciente guerra civil hizo que Franco declarara la neutralidad. En los siguientes meses, el ejército alemán arrasó Polonia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Francia. El ejército de España, lleno de confianza, planificó la toma de Gibraltar, el Marruecos francés e incluso la toma de Portugal, el histórico aliado de Inglaterra. España también permitió las actividades militares alemanas en suelo nacional, así como declaró el estado de no beligerante. Es decir, España entraba al eje y se preparaba para la guerra. Lo cierto es que Franco esperaba entrar a la guerra cuando supiera con total seguridad que estaba ganada, para no sufrir el bloqueo británico y asegurarse ganar nuevos territorios. Al no encontrarse esta oportunidad, España evitó la guerra pasando de puntillas por las amenazas de Hitler, que le intentó vender la moto en repetidas ocasiones. Mussolini, al contrario que Franco, se tiró de cabeza a la guerra y desde que lo hizo en junio de 1940, solo consiguió derrotas. En los siguientes años se unieron al eje Hungría, Bulgaria y Rumanía. Hitler planeó la guerra con la URSS para junio de 1941, teniendo antes que acudir en ayuda de Italia a Yugoslavia, Grecia y Libia. El 22 de junio Alemania lanza la mayor invasión de la historia. Desde que la URSS entra en la guerra, Churchill olvida su anticomunismo y se justifica diciendo, si me entero de que Hitler le declara la guerra al diablo, al día siguiente enviaré un embajador al infierno. En España se decidió mandar una división de voluntarios para luchar en el frente oriental. Alemania puso la condición de que al menos el 50% de la división fueran soldados profesionales. La nombraron oficialmente como división española de voluntarios, pero se popularizó como división azul por las camisas falangistas. En Madrid, Serrano Suñel, el ministro de Exteriores, anunció la división de voluntarios ante una multitud, sentenciando con Rusia es culpable. La falange abrió centros de reclutamiento por toda España. Se alistaron personas de todos los signos, militares, falangistas, carlistas, universitarios, hasta republicanos que buscaban resarcirse. El uniforme de partida combinaba los elementos del ejército con los de la falange, la boina roja y la camisa azul. Para dirigir la unidad se necesitaba un gran oficial, y ese fue Agustín Muñoz Grandes, un veterano de las guerras de Marruecos que salvó la vida de milagro en la guerra civil y ahora se vería envuelto en la mayor guerra de la historia. Se presentaron unos 60.000 voluntarios cuando se necesitaban 18.000 para la división. A principios de julio se llamó a los voluntarios que habían sido elegidos y los concentraron en cuarteles, donde se les dio una instrucción básica de 10 días antes de partir. En las estaciones de tren se organizaron grandes multitudes para despedir a los divisionarios. Salieron 4 grupos desde Madrid, 4 desde Sevilla, 2 de Valencia, 2 de Burgos y 2 de Vitoria, a los que se unirían otros grupos desde Zaragoza, Barcelona, Lleida, La Coruña y Valladolid. El convoy español partió desde Irún. En Francia ascendieron por la costa encontrando un trato duro, llegando incluso a ser apedreado algún vagón. Tras cruzar el ring comenzaron a recibirles miles de personas para animar a los voluntarios. Finalmente llegaron a Grafenborg, donde serían entregados los uniformes alemanes, quedó definida la estructura final de la división e instruirían a los españoles en las marchas y disciplinas alemanas. Los instructores alemanes quedaron espantados por la actitud de los españoles. Aseguraron que eran desobedientes, bravucones y ruidosos. Una semana después realizaron el juramento a Hitler, aunque fue modificado para únicamente comprometerse a la causa anticomunista. El 25 de julio se les designará dentro del ejército alemán como la 250 División y se hizo una instrucción intensiva de tres semanas. Primero se les instruyó en la formación de trincheras. Después en el avance por escuadras, defensa con morteros y ametralladoras. El uniforme de la división era el mismo que el del ejército alemán, pero con algunas particularidades, como la camisa zurfalangista, el escudo de la división con la bandera de España o el emblema con el yugo y las flechas. Acabada la instrucción, fueron destinados al asalto sobre Moscú. Formaron 66 grupos que fueron saliendo en tren a ritmo de 12 diarios. Tras un largo viaje de 1.600 kilómetros, llegaron a las ciudades de destino en Prusia Oriental y Polonia. Desde allí tendrían que continuar 900 kilómetros andando por el mal estado de las vías. Tomaron rumbo a Minsk. La travesía fue muy complicada por las frecuentes lluvias y los espesos bosques. La dureza del calzado y el pesado equipo provocaron heridas en los pies y hombros de la tropa. Cuando estaban cerca de llegar a Smolensk, los planes del alto mando alemán fueron modificados por una inesperada ofensiva soviética. Los rusos estaban tratando de liberar el cerco de Leningrado y era necesario desviar tropas del asalto de Moscú para este frente. Al contingente español no le gustó nada tener que dar la vuelta y volver sobre sus pasos hasta Vitebsk, donde un ferrocarril les llevaría ahora sí a su destino final. La división se desplegó en un frente de 50 kilómetros tras el río Volkov, en la ciudad de Novgorod. El 12 de octubre la división azul tuvo su bautismo de fuego. El ejército rojo pensó que los españoles tendrían un equipamiento y una preparación menor que las divisiones alemanas. Los rusos hicieron un primer intento de cruzar el río congelado. 50 muertos sobre el hielo les disuadieron de continuar atacando. A finales de octubre ordenaron a los voluntarios cruzar el río y establecer una cabeza de puente. Los españoles cruzaron el río con botes de goma, en silencio, sin apoyo de la artillería. El ataque pilló a los soviéticos con la Guardia Baja y los españoles tomaron el observatorio de la artillería rusa y se fortificaron. La división había avanzado 5 kilómetros hacia el este del río, conectando con los alemanes al norte. Los soviéticos acumularon miles de hombres a la espera de lanzar una gran ofensiva en los primeros meses de invierno. Los voluntarios españoles esperaban una campaña rápida de algunas semanas, pero el ataque alemán se estaba frenando y habían fracasado en la toma de Moscú. Con la llegada del invierno, el ejército rojo conseguiría tomar la iniciativa por primera vez en la guerra y lanzar una gran ofensiva por todo el frente. La división azul sería masacrada en Posat en pleno invierno. Cuando los españoles se desplegaron en Novgorod, los alemanes habían llegado al Ladoga abriendo un pequeño pasillo entre las líneas rusas, lo que dejaba a Leningrado casi rodeada, ya que los soviéticos continuaban abasteciendo la ciudad a través del lago congelado. Leningrado tenía un valor simbólico por ser la antigua capital del imperio ruso y la ciudad en la que Lenin hizo triunfar el golpe de estado. Mientras Hilder ponía la lupa sobre Leningrado, sus generales presionaban para lanzar el asalto final sobre Moscú. Pero Stalin había movilizado grandes fuerzas para romper el sitio de Leningrado, por lo que la división azul se desvió para reforzar el norte. El 12 de octubre de 1941, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, llegó al frente la división azul. Les asignaron un frente tan extenso que no pudieron dejar unidades en reserva. Las órdenes de atacar no se hicieron esperar. Los alemanes ordenaron arrollar las defensas enemigas al este del Bolchov, abrir la cabeza de puente y aniquilar la división 305 y la tercera corazada, lo que facilitaría los dos ejes de avance al norte y la conexión con el grupo de ejércitos centro. El día 20 se ocupó la aldea de Esmeisco, al otro lado del río, y se enlazó con los alemanes que habían cruzado más al norte. Avanzaron por este lado del río, quedando completamente detenidos el día 28, ante los cuarteles de Murabeskaya. Los españoles no disponían de artillería pesada, carros de combate ni apoyo aéreo, ya que se estaba acaparando todo en la ofensiva sobre Tisbin. El asalto inicial a los cuarteles fue un fracaso, quedando fuera de combate dos compañías. Los soviéticos empleaban los bosques para atacar a los españoles por sorpresa, los ataques nocturnos les obligaban a mantenerse en constante alerta. El eje de avance hacia Tisbin se había frenado, y los alemanes comenzaban a requerir refuerzos que los españoles tenían que suplir. El enclave de Posá tuvo que ser relevado, estaba rodeado de bosques y comunicado por una triste carretera, por lo que no sería fácil de defender. A esto le sumamos que la división azul ya debía cubrir 100 kilómetros de frente. Los soviéticos se lanzaron contra las posiciones españolas, convirtiéndose en una pesadilla desde el primer día. La constante presión soviética dificultaba el transporte de suministros y heridos, por lo que se tuvo que construir tres blocaos a lo largo de la carretera para apoyar la defensa. Ante la pobre situación no quedó otra que dar por acabada la ofensiva, pues tampoco había otra opción, ya que los alemanes al norte no estaban mejor. Las ofensivas soviéticas acosaban Malaya Vichera, que acabó cayendo. Si las hordas de Stalin llegaban al río, la división española corría peligro de cerco. Las órdenes del general Muñoz Grandes fueron claras. Defended Posá y el resto de la cabeza de puente como si fuera España. Los divisionarios luchaban contra el frío con prendas improvisadas, ya que se había preparado una campaña de pocas semanas, la logística de Mana estaba colapsada. Los soldados también usaban sábanas para camuflarse con la nieve, pero las bajas temperaturas no solo afectaban a los hombres. Las armas y las medicinas se estropeaban. Los uniformes se llenaban de piojos y los combates no dejaban descanso a ninguna hora del día. Las bajas durante esta batalla suponían un 30% de las fuerzas de combate. Con los informes sobre la mesa, el mando alemán del grupo de ejércitos norte aceptó el repliegue al otro lado del río. Se llevaría a cabo entre el 7 y el 8 de diciembre, poco después de la retirada alemana en Rostov. Tras esta primera prueba, la división española permaneció en el frente del este a pesar de las críticas, mientras la legión francesa que había participado en la batalla de Moscú no volvería al frente del este. Y serían empleados en lucha antipartisana. Por lo que podemos decir que la división azul tuvo, a pesar de sus abundantes bajas, buenos resultados para ser una división recién formada. Estados Unidos entró de lleno en la guerra el 7 de diciembre con el ataque a Pearl Harbor. España importaba mucho petróleo y comida de Estados Unidos, y si antes de Pearl Harbor había escasez, esto no haría más que empeorarlo. Los angloamericanos no establecieron un bloqueo completo a España únicamente para que Franco no se lanzara en brazos de Hitler. Pero sí que redujeron al máximo los envíos, mandando únicamente lo necesario para que no pudieran almacenar excedentes. Tras detener a los alemanes a las puertas de Moscú, los soviéticos no tardaron en contraatacar. Los planes del ejército rojo eran muy optimistas, pretendían retomar todo el territorio perdido. El esfuerzo se centró sobre el grupo de ejércitos centro, que aún perdiendo centenares de kilómetros y miles de hombres lograron contener las oleadas soviéticas. En el norte, los soviéticos pretendían atacar alrededor del lago Ilmen. Comenzaron con pequeños ataques a lo largo de diciembre, pero la ofensiva real comenzó el 7 de enero al sur del lago. Los soviéticos arrollaron a la 290 División, que se retiró precipitadamente, quedando una guarnición completamente aislada en la aldea de Usbat. Los 543 cercados partían de distintas unidades. Un primer intento de romper el cerco fue repelido por 3.000 esquiadores siberianos. Las unidades al sur del lago tenían ahora que centrarse en defender el nudo ferroviario de Estaraya rusa. La División Azul era la única esperanza. Se confió la misión a la recién creada compañía de esquiadores. El día 10 comenzaron una travesía sobre el lago helado, con temperaturas que alcanzaban los 50 grados bajo cero. Más de la mitad de la compañía, unos 100 hombres, cayeron antes de atravesar el lago. Tras 24 horas llegaron a Austrica, y la compañía en vez de solicitar la evacuación por la gran cantidad de bajas, avanzaron hacia el este donde finalmente encontraron los restos de la guarnición de Usbat, que habían conseguido escapar. Los españoles habían cumplido la misión, pero únicamente sobrevivieron 12 hombres de los 200 que habían partido. La compañía de esquiadores nunca volvió a ser organizada, siendo esta su única batalla. El día 13 de enero, la ofensiva soviética cruzó el Bolchov. Un batallón de la División Azul ayudó en el contraataque a Temeret, pero únicamente lograron parar a los soviéticos, que habían planeado avanzar sobre la retaguardia de la División Azul. El gobierno de España tenía constancia de las grandes bajas que estaba teniendo la división, y les preocupaba que los alemanes usaran a sus hombres como carne de cañón, por lo que pidieron que la división fuera alejada del frente para descansar y reponer las bajas, pero la mala situación de la Wehrmacht no lo permitía. Finalmente se pactó la creación de nuevos batallones que en primer lugar cubrirían las bajas y luego permitirían un reemplazo escalonado de efectivos. En España se preparó una división completa para sustituir a la División Azul. El nuevo general sería Esteban Infantes. Los batallones comenzaron a salir en marzo, pero Muñoz Grandes se negó a reemplazar sus soldados veteranos para volver a formar una división de cero, así que los batallones fueron disueltos y se repartieron los efectivos en distintas unidades. El general Esteban Infantes quedó como segundo jefe, ya que los alemanes estaban contentos con Muñoz Grandes. Al norte de la División Azul, los alemanes habían canalizado la ofensiva rusa por un estrecho pasillo, protegieron los bordes para evitar que lo ensancharan, y en marzo, con un limpio ataque en pinza, dejaron rodeados a 50.000 soviéticos. En los siguientes meses, la división ayudó a cerrar la bolsa. Ya en julio se encomendó a la División Azul un papel decisivo en la operación Nordic, con la que debían tomar Leningrado en septiembre. En 1942, el planteamiento alemán no podía ser tan ambicioso como el año anterior. El Estado Mayor ideó un golpe rápido sobre el sector sur, con el que debían asegurar el petróleo del Cáucaso y el enlace logístico de Stalingrado. Para reforzar esta ofensiva, se redujo el tamaño del resto de divisiones de 9 a 6 batallones, o lo que es lo mismo, de 3 a 2 regimientos. También se preparó un asalto final a Leningrado, al mando el general von Manstein, que había tomado la ciudad-fortaleza de Sebastopol en Crimea. La División Azul fue asignada al asalto, ya que les daría una victoria política a los españoles, que hasta el momento habían estado luchando por aldeas, y por ser en el momento la división más potente del grupo de ejércitos norte, ya que al ser una división expedicionaria, mantenía sus 9 batallones. Con el concepto sobre la mesa, la División Azul se desplazó al sur de Leningrado, y mientras se concretaban los últimos detalles de la ofensiva, se dio una instrucción de refuerzo a la tropa. A día 27 de agosto, aterriza Manstein, e inmediatamente comienza una feroz ofensiva soviética desde dentro y fuera de la ciudad. Los alemanes sorprendidos despliegan sus fuerzas para contener a los bolcheviques. La División Azul tiene que abandonar sus entrenamientos de forma prematura, y entra en combate con sus líneas sobreextendidas. Pese a la gravedad de los combates, el 13 de octubre el general alemán visita a Muñoz Grandes para discutir el asalto a la ciudad que estaba previsto para septiembre. Antes de acabar octubre, la ofensiva soviética había desgastado tanto a los alemanes que se canceló el asalto por ser inviable. Muy lejos de la División Azul, en África para ser exactos, Italia se retiraba del Alamein perdiendo la oportunidad de apoderarse del Canal de Suez. El día 8 de noviembre, los aliados lanzan la Operación Torch contra la Francia de Vichy, y en una semana se plantan en Túnez. Por si esto no había asustado lo suficiente a Franco, las divisiones alemanas tomaron la Francia no ocupada en pocas horas, y se asentaron en los Pirineos. Los franquistas, viendo que si no les invadían los ingleses lo harían los alemanes, presionaron a Franco para entrar en la guerra. Pero si el caudillo no lo vio claro dos años antes, no iba a pasar por el aro teniendo a los ingleses en Marruecos. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzan la Operación Urano encerrando al VI Ejército Alemán y barriendo a otros cuatro ejércitos. A esta le siguió la Operación Marte y la Operación Saturno. La Wehrmacht retrocedió dejando cientos de miles de muertos. Si tras la derrota de Moscú podíamos decir que Alemania ya no podría ganar la guerra de forma rápida, tras Stalingrado podemos decir que Alemania ya no puede ganar la guerra. Volviendo a la división azul, Muñoz Grandes dejó el mando en diciembre y regresó a Madrid, reemplazándole Esteban Infantes. Ya en enero de 1943, con Moscú y Stalingrado lejos del frente, Stalin ordena levantar el sitio de Leningrado. Con este objetivo se idea la Operación Chispa, que en unas dos semanas lograría enlazar la ciudad con el resto de la Unión Soviética. Con esta situación, un batallón de españoles se llevó a defender los saltos de Sinjavino. Al poco de desplegarse, comenzaron a recibir disparos de lo que en teoría era su retaguardia. Fue una noche complicada y al amanecer recibieron una lluvia de artillería seguida por un asalto soviético. El batallón se vio en grave inferioridad numérica y con graves pérdidas. Sin dar la espalda al enemigo, retrocedieron hasta el puesto de mando. Ese mismo día, los españoles, tras 48 horas de lucha sin descanso, medio congelados y sin munición, contraatacaron. No solo lograron llegar a la línea original, sino que la rebasaron. El batallón había entrado en combate con 550 hombres, y tras dos días quedaban 60. Los soviéticos, viendo la clara superioridad, decidieron no dar descanso al invasor. La Operación Estrella Polar tenía objetivo de rodear y rendir el grupo de ejércitos norte al completo con una serie de ofensivas lanzadas de forma escalonada. La primera fue lanzada el 10 de febrero contra la División Azul, que, a pesar de encajar grandes bajas, frenaron la ofensiva soviética. Pero hubo una batalla que sería recordada y no es para menos. Los alemanes se olían la ofensiva soviética, y habían ordenado a los españoles defender con todo Krasnivor. Por esta pequeña ciudad, a las afueras de Leningrado, discurría la vía férrea y la carretera que comunicaban directamente con Moscú. 5.000 españoles defendían la ciudad frente al 55 ejército soviético, que tenía órdenes de avanzar sobre Krasnivor, arrasar a los divisionarios, y llegar hasta la estación ferroviaria de Sablín. La mañana del 10 de febrero de 1943, 1.000 cañones soviéticos lanzaron una lluvia de plomo contra Krasnivor. En primera línea, las bajas fueron de entre el 50 y el 80%. Tras dos horas de bombardeo y una ración masiva de vodka, la infantería soviética atacó las trincheras españolas, tomando la ciudad casi al completo. La División Azul logró parar la avalancha tras el río Ishora. Tras las líneas rusas, algunas compañías resistieron todo lo posible, pero el comandante español, al carecer de esta información, había ordenado fortificarse al otro lado del río. Con la artillería alemana y los Stukas centrados en Krasnivor, el ataque soviético quedó detenido. En 18 horas, la División Azul contó 2.700 bajas frente a las 10.000 del Ejército Rojo. Una victoria táctica para los españoles que únicamente cedieron unos 4 kilómetros. Un mes más tarde, los soviéticos lanzarían un ataque mayor hacia Sablino, pero esta vez no ganaron territorio alguno. Semanas después, una contraofensiva alemana fracasó de la misma forma, quedando el frente en una guerra de trincheras, un constante de bombardeos de artillería y contravolpes que apenas tomaban algunos metros. El 13 de mayo se rindieron los últimos hombres que resistían en Túnez. Para verano de 1943, los alemanes prepararon nuevos planes para retomar la iniciativa. Lanzarían la Operación Ciudadela contra el saliente de Kursk e intentarían reestablecer el cerco sobre Leningrado llegando a Ladoga. En la Batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, los alemanes lograron avanzar únicamente algunos kilómetros con sus tanques más modernos, ya que los soviéticos habían leído a la perfección el movimiento de tropas y habían tenido tiempo de crear varios anillos defensivos repletos de trampas, minas y tanques enterrados. Ante el lento avance, Hitler ordenó dar marcha atrás cuando los italianos alertaron de una invasión en Sicilia. Los americanos tomaron Sicilia rápidamente, propiciando un levantamiento contra Mussolini, que fue detenido. El nuevo gobierno firmó el armisticio con los ingleses, pero los alemanes invadieron el país rápidamente, desarmando a los italianos a su paso. Con el fracaso de la Operación Ciudadela y la rebelión de Italia, se volvió a cancelar el asalto a Leningrado. Ya en verano, los anglosajones dieron un ultimátum a España. Exigieron a Franco abandonar la no beligerancia, poner fin a las actividades militares alemanas en suelo nacional, cesar el envío de Wolframio a Alemania, que era usado para la fabricación de blindados y munición perforante, y por último, la retirada de la División Española de Voluntarios. A finales de septiembre, España acordó ceder a las exigencias. El 1 de octubre, Franco declara la neutralidad de España y solicita la retirada de la División Azul. El 12 de octubre, mismo día en que dos años antes la división era desplegada, fueron relevados. El final de la División Azul dio comienzo a la Legión Azul. Unos 2.269 voluntarios, un pequeño regimiento formado por tres banderas, se quedaba para luchar contra el comunismo, pero esta legión sería distinta. No fue reconocida como voluntarios españoles, ni serían reemplazados por nuevos reclutas. La unidad se formó oficialmente el 19 de noviembre en Kingiseb, cerca de la frontera con Estonia, y estaba comandada por el coronel Antonio García Navarro. Los españoles recibieron equipamiento e instrucción, y a las dos semanas recibieron su primera misión. No agrado a los españoles, pero órdenes son órdenes, y tuvieron que participar en acciones antiguerrilleras. Desalojaron población civil para evitar que apoyaran a las guerrillas de retaguardia, y ya el 13 de diciembre de 1943 pusieron rumbo al frente. Desplegaron la unidad al noreste del Yubán, y pasaron una Navidad relativamente tranquila, hasta que el 15 de enero el Ejército Rojo se lanzó contra el grupo de ejércitos norte, que con menos efectivos que en las anteriores operaciones, tuvieron que replegarse. Los españoles se retiraron hasta Luga, donde fueron redirigidos al norte de Estonia, para proteger la vía de Narva a Tallín. La Unión Soviética se había percatado de la presencia de los españoles en el frente, y los aliados presionaron de nuevo a España, haciendo que Franco volviera a solicitar la repatriación de la Legión Azul el 11 de febrero, que sería aceptada el 5 de marzo. La Legión fue despedida en un acto oficial a finales de mes en Prusia Oriental, y algunos españoles desertaron para seguir luchando, mientras que otros cruzaron los Pirineos para alistarse. Este fue el final de la Legión Española de Voluntarios. No es ningún secreto que el régimen de Franco se había formado con ayuda de Hitler y Mussolini. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se dio licencia a los países del eje para realizar ciertas actividades militares, como repostar submarinos. Pero la división azul había sido mucho más sonada y no sería perdonada fácilmente. En 1944, Stalin logró grandes victorias en agosto contra Rumanía y en septiembre contra Finlandia. Franco analizó la situación de forma prudente y metódica, igual que cuando al inicio de la guerra decidió mantenerse al margen. Ante el inmediato fin de la guerra, Franco buscó mejorar las relaciones con los aliados. Por otro lado, a Stalin le importaba demasiado consolidar sus conquistas al este de Europa y lanzar una campaña en Europa Occidental le podría haber llevado a un conflicto con los americanos, por lo que sugirió la entrada de España en los aliados. Después de todo, el rey Víctor Manuel II y el mariscal Bodoglio lideraban Italia y estaban dentro de los aliados habiendo sido participantes directos en la guerra, mientras que España no había llegado a entrar. Fueron designados como el batallón fantasma por lo complicado que es juntar información de esta unidad. Al parecer, Hitler había ordenado reclutar de forma clandestina a los españoles que se habían presentado voluntarios en la Embajada de Madrid. Los trasladaron a Stavlag, al sur de Königsberg, hasta que en junio de 1944 los llevaron de forma definitiva a Solbad Hall, un pequeño pueblo austriaco. Los voluntarios españoles continuaban llegando incluso tras el desembarco de Normandía, aunque cada vez en menor número. Finalmente habían reunido cerca de 400 españoles. La mayoría habían servido en la División Azul o en la Legión, pero sobre todo eran fanáticamente anticomunistas. Una unidad de tan pocos hombres en el frente con la Unión Soviética podía desaparecer en pocas horas, por lo que no tenía mucho sentido mandarlos a este frente, aunque tampoco sabían qué hacer con ellos, ya que eran anticomunistas y si los mandaban a otro frente no rendirían tan bien. Como sabréis, parte de la resistencia francesa a la ocupación alemana la formaban españoles exiliados tras la Guerra Civil, pero también había algunos de estos exiliados que colaboraron con los nazis, la mayoría porque estaban muertos de hambre, pero también hubo alguno que tenía otros motivos, como el odio a los comunistas que durante la Guerra Civil habían maltratado, a anarquistas, trotskistas y hasta a los republicanos que no fueran de extrema izquierda, y a otros simplemente les movía a colaborar con los alemanes el odio a los franceses, ya que cuando huían de las tropas de Franco, al entrar en Francia, los metían en campos de concentración. Estos exiliados, sin familias que les apoyaran ni instituciones que les protegeran, no tenían otra que trabajar para los alemanes, en concreto realizando construcciones militares en la organización Todt. Los que trabajaron para la organización fueron muy valorados por los alemanes, al punto de llegar a oídos de Hilder, que se refirió a ellos en muy buenos términos, dijo que aquellos exiliados habían sido sinceros revolucionarios que habían luchado contra los reaccionarios, y llegó a insinuar en uno de sus delirios que llegado el momento se podría apoyar en ellos y en los voluntarios de la División Azul para expulsar a Franco del poder. Para 1944 eran 15.000 los españoles que trabajaban para la organización Todt en Francia. De estos 15.000, algunos eran exiliados y otros veteranos de la División Azul que no querían volver a España, aparte de unos cuantos miles de trabajadores forzosos. Los veteranos de la División Azul eran los más fiables, por lo que algunos servían en los suits comando, es decir, que iban armados y vigilaban las zonas de construcción. También hubo algunos españoles en la unidad de comandos de la División Brandenburgo que mantenía en Francia un batallón para luchar contra los maquis, en el que a su vez había una compañía legionaria con voluntarios franceses, italianos y españoles. Por otra parte, en el servicio de inteligencia, el Upware, y en el servicio de seguridad, la SD, se contaban por miles los franceses árabes y españoles que se infiltraban en la resistencia. Con la liberación de Francia, se decidieron por enviar a la unidad de españoles al frente. La dividieron en dos compañías, una la mandaron a los Cárpatos y la otra a Eslovenia. La primera tuvo tan mala suerte de llegar al frente cuando recientemente había cambiado de bando Rumanía y los soviéticos habían hecho colapsar el frente alemán. La primera compañía de españoles bajó del tren y días más tarde había perdido casi todos sus efectivos. La segunda se desplegó al sur de Zelje y lucharon contra los comunistas de Tito. Pero según los mandos alemanes, no dieron muestras de eficacia combativa, por lo que a lo largo de octubre, los restos de la primera compañía y una segunda compañía casi intacta fueron trasladados a las cercanías de Viena tras una intervención nefasta. Estos pocos cientos de españoles llamaron de nuevo la atención de los soviéticos, por lo que días después de entrar en combate, ya estaban de nuevo los anglosajones poniendo el grito en el cielo para que Madrid pidiera la repatriación. En España, algunos sectores ya eran conscientes de esta unidad. Uno de estos sectores era la parte más radical de Falange. Un belga que había sido voluntario en la guerra civil, se había nacionalizado español y era activista de Falange, atravesó Francia antes de la liberación y llegó a Bélgica para contactar con el líder fascista León de Grel y pedirle que se hiciera con el mando de los españoles del batallón fantasma. De Grel contaba con una pequeña unidad y vio con buenos ojos la idea de su compatriota, pero para llevarla a cabo, los españoles deberían desertar y unirse a él. De hecho, no fueron pocos los que lo hicieron, pero de Grel necesitaba más. Además de los trabajadores que habían reclutado en España, había miles de trabajadores españoles exiliados que los alemanes habían llevado de Francia al corazón de Alemania tras el desembarco de Normandía, por lo que en 1944 cientos de españoles andaban sin trabajo por mitad del Tercer Reich, ya que algunos se habían quedado sin fábrica por los intensos bombardeos y otros habían dejado de ir porque cada vez les hacían trabajar más horas y ante el peligro de ser detenidos, no fueron pocos los que se unieron a la unidad de De Grel, que no era otra que la División Balonia de las Waffen SS. También hubo otros españoles que llegaron a las Waffen SS ya que las unidades de comandos de la División Brandenburgo fueron absorbidas, quedando bajo las SS Jagdeband Sudwest. A finales de enero de 1945, ante la delicada situación, todas las unidades de voluntarios españoles que existían fueron enviadas al frente. Las unidades en las cercanías de Viena fueron reorganizadas como las compañías de voluntarios españoles 101 y 102, y en febrero fueron llegando al frente de Eslovaquia. El alto mando alemán decidió entonces encuadrar todas las unidades extranjeras dentro de las Waffen SS, por lo que las dos unidades fueron rebautizadas como compañías SS de voluntarios españoles, aunque los miembros ni se enteraron ya que no hubo momento para darles los uniformes ni para encuadrarlos dentro de alguna unidad. Mientras tanto, De Grel solo había podido formar una compañía de españoles dentro de su División Balonia, aunque tenía excedentes para un cuarto de otra. En la frontera entre Italia y Eslovaquia, la brigada SS Kartjager, que luchaba contra los partisanos, tenía órdenes de convertirse en división, por lo que a falta de alemanes reclutaron italianos y eslovenos, además de algún español. Estas cuatro compañías de españoles comenzaron a luchar cuando el final de la guerra era inminente. Con la moral por los suelos, no se podía esperar gran cosa. El ejército rojo ya había llegado al río Oder y los alemanes se lanzaban desesperados al contraataque desde Pomerania. Entre ellos estaba la División Balonia. Comenzaron un tímido avance el día 12 que apenas progresó. El contraataque soviético hizo retroceder al contingente español para evitar un cerco inminente, pero no pudieron evitar que la unidad quedara desarticulada. Al sur, los españoles de la Kartjager tomaron parte en acciones antiguerrilleras, hasta que a mitad de abril la unidad española quedó prácticamente disuelta al mes y medio de su puesta en marcha. Las dos compañías del Frente de Eslovaquia encontraron en principio un frente tranquilo, hasta que en marzo los rusos pasaron al ataque y conquistaron buena parte de Austria, con que los españoles habían sufrido muchas bajas y a mitad de abril el mando de la División 357 comprendió que no tenía sentido mantener a españoles en el frente y desmovilizó al resto de los efectivos. Aún llegarían algunos españoles a la batalla de Berlín, ya que el general von Faupel tenía la idea de crear un nazismo español. Se le ocurrió la idea de crear una división española de las Waffen SS, que llegado el momento sería el brazo armado que expandiría el nazismo por España. Von Faupel ordenó a Miguel Ezquerra Sánchez, un español veterano de la Guerra Civil y de la División Azul, que movilizara al máximo de españoles posible. La llamada Unidad SS Ezquerra se encontraba cuartelada en Potsdam cuando comenzó la ofensiva sobre Berlín el 16 de abril. La unidad española apenas tenía el tamaño de una compañía. Fue trasladada inmediatamente a Berlín junto a un batallón SS de voluntarios letones. Con la capital completamente rodeada y la derrota tan cercana, los españoles combatieron calle por calle hasta el final. Con la capital completamente rodeada y la derrota tan cercana, los españoles combatieron calle por calle hasta el final. Franco se mantuvo firme en su anticomunismo y decidió no entrar en el bloque anti-alemán de la guerra ya que la Unión Soviética era uno de los países que lo lideraban. Con la derrota alemana, cientos de miles de colaboradores del nazismo fueron entregados a Stalin, que se encargó de encerrar a todos en Gulags y ejecutar a decenas de miles, pero los voluntarios españoles fueron la excepción, ya que los veteranos de la división azul fueron olvidados en un tenso silencio.